En operativos de la Policía Nacional se desmantela una red de microtráfico en el barrio La Campana de Barranca Bermeja y se logra la captura mediante orden de seis sujetos, a estos también se le sumaban los delitos de microtráfico, concierto para delinquir y homicidio. Desmantela en estos momentos, dentro de la fase 2 de La Campana, una red que estaba integrada por el tema de microtráfico, concierto para delinquir en asocio con homicidios. Mediante la construcción de un programa metodológico que llegaba a la Fiscalía General de la Nación se materializan estas seis órdenes de captura en el municipio de Barranca Bermeja. El CTI y Policía Nacional da captura a estos sujetos en los cuales queda desmantelada la red de microtráfico del sector de La Campana. Esta organización producía alrededor de 2 a 3 millones de pesos en un día y tenía una completa estructura multipropósito la cual se extendía hasta el sector de Copetran. Estamos hablando de un promedio de 2 a 3 millones de pesos que puedan estar recogiendo tan solamente en un día. Es un negocio muy lucrativo, pero pues allí esa operación continúa. Una vez son capturadas estas personas, comienzan a emerger otro tipo de delincuentes. Es un resultado que la ciudadanía no lo estaba exigiendo en conjunto, por eso aquí se demuestra la articulación del CTI en la parte judicial, en la parte investigativa, ya para llevar a recaudo judicial de la Fiscalía General de la Nación y todo el componente en esos momentos del Estado con el único propósito de generar seguridad ciudadana en el municipio de Barranca Bermeja. Acá hay diversidad y es una estructura que era multipropósito en la cual estaban muy pendientes de los controles que se hacían a través de policía judicial incluso, de policía de vigilancia y de allí es que se desprende mediante noticias criminales. Tenían la distribución, tenían el control mediante el sistema de campaneros, lo que se ha detectado el sistema de recarga que normalmente en estas zonas encontramos habitantes de calle inclusive con dos o tres dosis pero que eran instrumentalizados para la distribución de ese tipo de sustancias. También están comprometidos en algunos de los homicidios presentados en Barranca Bermeja que de allí ya corresponde por la imputación de cargos ante la Fiscalía General de la Nación. Estos operativos se lograron mediante cinco allanamientos en diferentes sectores y se esperan más capturas en torno a esta operación. Se realizan diferentes dirigencias de allanamientos con personal del CTI y Fiscalía General de la Nación apoyados dentro de la información ciudadana que fue muy oportuna donde se hicieron unos señalamientos muy serios en qué lugares podían estar incluso pues expendiendo o escondiéndose estas personas. Esto es producto de cinco diligencias de allanamientos que se realizaron en el municipio de Barranca Bermeja. La primera fase de estos operativos se realizó a finales del 2016.